. Hugo Carvajal, diputado a la Asamblea Nacional e integrante del ejército venezolano, anunció el 21 de febrero de 2019 a través de redes sociales que reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Por Hugo Carvajal, quien fuera jefe de inteligencia del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, fue arrestado este viernes en Madrid y pronto será trasladado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por narcotráfico, dijeron fuentes familiarizadas con la información. El ex jefe de contrainteligencia militar, conocido en Venezuela como «El Pollo», se había distanciado del gobernante Nicolás Maduro y había instado a los militares del país petrolero a respaldar la presidencia interina de Juan Guaidó. Debido a los más de diez años que Carvajal se mantuvo al frente de la unidad de inteligencia, 1999 a 2013, se estima que posee mucha información que podría ser muy perjudicial para los propios integrantes del régimen. Fuentes cercanas a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, dijeron a El Nuevo Herald que Carvajal había sido detenido bajo pedido de las autoridades estadounidenses que lo solicitaban en el marco de cargos presentados contra él por las fiscalías federales de Miami y del sur de Nueva York. «Esta detención está estrechamente coordinada por el gobierno de Estados Unidos y fue emprendida en base a informaciones obtenidas de que él iba a viajar a España», dijo Félix Jiménez, exinspector general de la DEA. La extradición está siendo adelantada ante el gobierno español para ser traído próximamente a Estados Unidos. No está claro en este momento si Carvajal pasó a manos de las autoridades porque decidió entregarse para enfrentar a la justicia en un proceso negociado o si fue detenido contra su voluntad. Pero el senador por Florida Marco Rubio al celebrar la noticia dio a entender que Estados Unidos estaría en condiciones de obtener información por parte del exjefe de inteligencia que podría ser usado contra Maduro. «Es un mal día para la familia criminal de Maduro», dejó Tayo a través de su cuenta de Twitter Rubio, una de las más influyentes voces en Washington en la política estadounidense sobre Venezuela. El Carvajal «pronto estará viniendo a Estados Unidos para suministrar información sobre el régimen de Maduro», agregó. El Carvajal había logrado evadir en el 2014 los esfuerzos de la justicia estadounidense por arrestarle, luego de ser detenido brevemente en la isla holadensa de Aruba. Pese a los esfuerzos estadounidenses de conseguir su liberación, Holanda decidió liberarlo bajo presión del régimen de Maduro. El exjefe de inteligencia militar de Chávez es acusado de presuntamente coordinar el envío de 5,6 toneladas de cocaína, encontradas en México dentro de un avión de C-9 que partió de Venezuela en el 2006, en un famoso caso que también vincula al conocido narcotraficante Walid Macleer. Según la acusación presentada en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Carvajal estaba detrás del transporte de la droga que se encontraba en 128 valijas dentro del avión que partió desde la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiketía. En o alrededor del 10 de abril del 2006, Hugo Armando Carvajal Barrios, el acusado, en Venezuela, coordinó el transporte de aproximadamente 5,600 kilogramos de cocaína desde Venezuela a México, declara la acusación contra el exdirector de inteligencia militar, quien es descrito por investigadores estadounidenses como uno de los ejes centrales del denominado cartel de los soles. La acusación sobre las valijas de droga es sólo una de una serie de cargos similares presentados contra de Carvajal por su presunta participación en las operaciones de narcotráfico a través de Venezuela, país que se ha convertido en la principal ruta de tránsito de la droga proveniente de Colombia. En un proceso similar, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida acusa al exmayor general retirado y a otros militares y a funcionarios venezolanos de alto cargo, de asistir en las operaciones en Venezuela. Del cartel del Norte del Valle y en particular al narcotraficante colombiano Wilber Arilio Varela Fajardo, también conocido como, Jabón, antes de que éste apareciera muerto en la ciudad venezolana de Mérida en el 2008. La acusación de Florida también señala que Carvajal y los otros funcionarios del régimen de Nicolás Maduro asistían a Varela al permitir que su organización exportara cocaína desde Venezuela, protegiendo a la banda de ser capturada y suministrando información sobre las actividades de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones policiales. Tras la muerte de Varela, integrantes de su agrupación continuaron pagándole a Hugo Carvajal Barrios, alias El Pollo, y a otros militares y funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos de alto nivel para que siguieran asistiéndoles en sus actividades de narcotráfico, resalta la acusación. Carvajal también ha sido implicado por el gobierno de Estados Unidos de haber sido uno de los principales enlaces entre el chavismo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pese a haber sido salvado de la extradicción por Maduro hace cinco años, el otrora director de inteligencia militar se fue distanciando del gobernante, llegando a denuncia recientemente la «desastrosa realidad» por la que atraviesan los venezolanos bajo el régimen bolivariano. Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. «No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia», declaró Carvajal en un vídeo divulgado a través de las redes sociales. Maduro respondió de inmediato expulsándolo de la Fuerza Armada, despojándole del grado de mayor general, al igual que lo hizo con el hasta ahora general de división Carlos Rotondaro, quien también había reconocido a Guaidó. Carvajal fue además acusado en Venezuela de actos de traición a la patria. Según la resolución aparecida en la Gaceta Oficial del 20 de marzo, esta es una medida ejemplarizante y disciplinaria. Gracias por ver el video. ¡Gracias!